Quiero expresar mi inconformidad por la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno. Porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas. Tengo dos cosas bien presentes. Cuando Televisa entró por gestiones ante el gobierno de Estados Unidos con cámaras a la casa de San José y se hizo todo un espectáculo. Y recientemente lo que le hicieron a Evo, que igual entraron a su domicilio y grabaron para degradarlo, además con pintas racistas. No estoy de acuerdo con eso. Se debió haber hecho el acto judicial sin la propaganda. Entonces, eso que quede constancia. No estoy defendiendo al señor. Estoy diciendo que esos procedimientos no deben prevalecer en un país democrático y respetuoso de las libertades. Y lo segundo que quiero decir es que celebro el comunicado de la Iglesia Católica y de los jesuitas que están hablando en su comunicado de ayudar para que entre todos construyamos la paz.